En compañía de autoridades municipales y del alumnado de la primaria, General Federico Chapoy, este lunes, el alcalde Enrique Pelayo Torres inauguró una cancha de usos múltiples y un módulo de sanitarios, obras que beneficiarán a 480 estudiantes. El gerente general del Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada, CUME, Ricardo Fletes García, indicó que se invirtieron 750 mil pesos en las obras, con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 33. Precisó que originalmente el Comité de Obras solicitó la pavimentación del acceso principal a la primaria, petición que les fue negada por no cumplir con las reglas operativas del programa, destinando el dinero a obras prioritarias del plantel. Ricardo Fletes detalló que los sanitarios se entregaron acordes a las necesidades de los pequeños y se habilitaron espacios para personas con discapacidad. Además de que para su funcionamiento, se instaló un biodigestor que permitirá reciclar agua que se empleará en el riego de las áreas verdes de la primaria. La presidenta del Comité de Obras, Elizabeth Trejo Leiva, agradeció al alcalde Enrique Pelayo Torres por su apoyo incondicional a la escuela, pues gracias a su gestión y al trabajo de las dependencias municipales, estas obras se hicieron realidad. Por su parte, Enrique Pelayo Torres la felicitó por su empeño a la hora de solicitar que la escuela fuera beneficiada con obras y especialmente a la profesora Olivia Sandoval González, quien tras 30 años de arduo trabajo, hasta este lunes se desempeñó como directora de la primaria.